¿Qué es BNA1? ¿Qué es BNA1 lo suficientemente alto? Te doy la bienvenida a nuestro campamento. Deberías ir a ver a Dara. Está fuera, junto a los buzones. No me molestes. A quien tienes que ver es a Dara con ese traje. ¿Qué es BNA1? 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 ¿cómo sabemos? No, no, no. No, no. ¿Nucleólogos? ¿Habrás oído hablar de nosotros? ¿No? Bueno, si vienes buscando respuestas a las grandes preguntas de la vida, la nucleología las tiene. Sinceramente, espero que te unas. Pero aunque no lo hagas, necesito a una persona de acción. ¿Nucleología? ¿Eso qué es? Antes de la Gran Guerra, un brillante escritor llamado Dick Hubble inventó un proceso para expandir la mente humana. A través del proceso de alineación, consiguió otorgar a sus seguidores grandes poderes mentales. Soy su descendiente directa y guardiana de todos sus secretos, conocidos en conjunto como nucleología. Si de verdad te interesa unirte a nosotros, habla con Phil para someterte a una alineación. Podemos ayudarte a alcanzar la paz interior y la felicidad. A dominar los increíbles poderes de la mente. Siempre que el precio sea el adecuado. Bien. Necesitamos trajes espaciales como el que llevo. Te pagaré 200 chapas por 5 de ellos. Sé que hay algunos en la zona galáctica de Nuka World. He perdido a dos seguidores intentando conseguirlos. Espero que tú tengas más suerte. ¿Para qué necesitas trajes espaciales? No es asunto tuyo. Solo tienes que conseguirmelos. Voy a necesitar más que eso para este trabajo. Vale. Te daré 250 chapas. Sigue sin ser suficiente. Veo que sabes negociar duro. Vale. 300 chapas. Lo haré. Estupendo. Si todo va bien, quizá tenga más trabajo para ti. Por ahora, tráeme esos trajes espaciales de la exposición de Voltec en Nuka World. No tardes demasiado con esos trajes espaciales. No tardes demasiado con esos trajes. No tardes demasiado con esos trajes espaciales. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí están. ¡Perfecto! nave espacial. Es esencial para la nucleología. Nuestro destino es hacerla volar. No puedo contarte más. Es conocimiento secreto, reservado a los miembros BNA-7. Sabes que no es una nave espacial de verdad, ¿no? Tu mente está limitada por las neurodinas. Si tuvieras mis poderes mentales, verías la verdad sobre la nave espacial. Podemos capturar esa nave espacial. Sabía que podía contar contigo. Vamos a decírselo a los demás. Venid todos. Formad la rueda. Soy de la gana. Los muertos y el lujo que nos sostienen. No se sostienen. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias al destino, tenemos los trajes espaciales que nos protegerán de los guardias robots! ¡Así que poneos los trajes espaciales y tomad las armas! ¡Tenemos quien nos guíe al combate! A lo mejor aprietan un poco al principio, pero os protegerán. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a disfrutar con esto Voy a disfrutar con esto Voy a disfrutar con esto Venga, tú y... ¿Dónde están? ¿Los has visto? Vas a... Bueno, creo que por ahora ya está Vamos a divertirnos... Sorry, should have just run That was nuts Este traje hace que sea difícil correr El núcleo estaría orgulloso de lo que estamos a punto de hacer Y los ojos bien abiertos por si hubiera amenazas Ya te alcanzaré Soy demasiado viejo para correr de este modo Tienes más experiencia combatiendo que nosotros ¿Cómo lo hacemos? Tienes más experiencia combatiendo que nosotros ¿Cómo lo hacemos? Cuando oigáis que empiezo a disparar Uníos a la lucha Esperaremos a la señal Buena suerte Es la hora de jugar Intruder Identify yourself Eso ha sido divertido, ¿verdad, líder? ¿Esta área? Secure Creo que va a haber pelea Stanisl 끝 Barre alarm Standing down ¿ee? ¡Suscríbete! 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 Ah, mira todo el sangre. No, 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 no. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Dammit! ¡It's broken! Formad la rueda. Yo soy el núcleo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hola! Necesito tu ayuda para una última cosa. Necesito volver a poner en funcionamiento esa nave espacial, pero no tenemos núcleos de fusión. Tengo un poco de munición extra para el arma del núcleo y puedo dártela si tienes éxito. ¿Por qué quieres arreglar esa nave espacial? Nos llevará a nuestro nuevo hogar. No puedo decirte más que eso. No has avanzado demasiado en tus tratamientos. Me encantará ser de ayuda. Bien. Una vez la pongas en marcha, podremos trabajar para que sea apta para el espacio. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? No veo nada Escóndete mientras puedas Escóndete 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 ¡Venga! ¡Puedo seguir todo el día! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La visión del núcleo se está haciendo realidad. 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 ¿Qué pasa? Siempre estaremos en deuda contigo. Sin ti no estaríamos en el camino de la redención, en la senda de nuestro destino. Aquí tienes la munición que te prometí en agradecimiento por ayudarnos a avanzar con el gran plan del núcleo. Tenemos unos cuantos meses de trabajo para prepararnos para el viaje, quizá más. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no. No tengo ganas de acabar pareciendo un necrófado. ¿Podemos poner límite a la radiación? No, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No.